¿Qué es la tarjeta de nacionalidad rusa? A aquellos que carecen de grandes recursos, por ejemplo, personas que estaban viajando en otro país y se han quedado sin acceso a sus fondos. Por otro lado, no hace muchas semanas el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau, congelaron las cuentas bancarias de todos aquellos que habían participado en el convoy de la libertad, los camioneros, y no solo también de los camioneros, sino de todos aquellos que habían donado para la causa del convoy. Incluso se dio a conocer el caso de una madre soltera que había donado 50 dólares miserables a la causa a la cual le congelaron la cuenta bancaria. Esto, obviamente, con la connivencia de las entidades bancarias que aceptaron traicionar de esta manera la confianza de sus clientes, y no solo eso, sino que además aceptaron aportar datos de los movimientos bancarios de sus clientes, violando así las normas y conductas de privacidad y el secreto bancario. ¿Qué ha pasado aquí? Pues esto no se trata ya de juzgar a los bancos o a las grandes multinacionales financieras y su moralidad. Se trata simplemente de abrir los ojos y darse cuenta de lo que está pasando. Esto es algo que la mayoría no van a hacer, incluso aunque vean este vídeo. Pero está muy claro, lo han hecho en nuestras propias narices, como lo están haciendo todo, pero la gente hoy en día está zombie, sonámbula, ya tienen bastante con su smartphone y no dan para más. A ver, nos lo han demostrado clarísimamente, que lo que han hecho con los camioneros de Canadá y con los que donaron a la causa, una causa pacífica, por otro lado, de trabajadores de a pie, simplemente tratando de defender sus derechos más básicos, lo que han hecho con ellos y lo que han hecho con la población rusa, nos lo están diciendo las claras, lo pueden y lo van a hacer con quien quieran, con quien decidan, con quien toque en ese momento, en esa situación. Claro que los que no estaban viajando fuera de Rusia, aunque les hayan cancelado sus tarjetas, pues bueno, pueden haberlo pasado mal un día, pero suponemos que pueden acudir a su banco al día siguiente o cuando sea, pero todos aquellos a los que les haya acogido fuera de Rusia, viajando o lo que sea, pues se han visto muchos sin recursos, bloqueados y atrapados, y cualquiera que haya viajado sin tener abundancia de dinero, sabe lo fácil que es en ciertos países quedarse atrapado y a saber en qué situación dificilísima. Pues todo esto lo pueden hacer a partir de ahora, con aquellos ciudadanos o aquel sector de la población que decidan, los gobernantes, las élites, el nuevo orden mundial... Ya estamos entrando de cabeza en el nuevo orden mundial. El que no lo vea es que está ciego, y no hay más ciego que el que no quiere ver. Lo que ha pasado en los dos últimos años era la intro, la bienvenida, el pistoletazo de salida, y ahora con esta nueva crisis mundial nos están metiendo, empujando, pastoreando como aborregos para que entremos en el corral que ellos quieren o para que avancemos por el prado hacia el precipicio. Y es una crisis mundial entre comillas, porque son ellos los que la están haciendo que sea mundial, porque si no hubiera internet ni medios de comunicación masiva o medios de comunicación, ni nos estaríamos enterando la mayoría de todo lo que está ocurriendo. Así que esto que han hecho de congelar cuentas bancarias, de pasarse datos y confabularse, conchabarse para hacerlo efectivo, lo pueden hacer desde ahora con quien quiera. A ver, tú no te has administrado este tratamiento médico, no te has metido esto en el cuerpo, o no sigues las medidas que nosotros imponemos, o tienes ideas que no le gustan al sistema, o no has acudido a la cabalgata anual del arco iris, o eres fumador, etc. Puf, cualquier cosa, a saber, a saber qué nuevos planes tienen estos retorcidos, estos hipócritas que trabajan para el maligno. Así pues, uno tendría que intentar salirse, en la medida de lo posible, del sistema bancario, e intentar hacer las cosas lo más posible, como se hacían antes, antiguamente. pagar siempre con metálico, aunque es difícil quitarse la costumbre, ya que es muy cómodo, y los humanos tenemos la tendencia a elegir siempre el camino más fácil, pero nos lo van a poner todo muy complicado a partir de ahora. Lo ideal sería todo aquel que pueda irse a vivir al campo, e intentar vivir como antiguamente, volviéndose autosuficiente, eso sería lo ideal, porque nos han ido empujando a la vida fácil y súper comodona, y por ahí es por donde nos tienen cogidos. Pero las lecciones han quedado a plena vista, no se esconden ya, porque saben que la gente de hoy en día, la gran mayoría, aunque tenga algo enfrente, y alto y claro, no se enteran, pero lo que han hecho en Canadá y en Rusia, nos lo pueden hacer a cualquiera, o a cualquier sector de la población, desde ahora. Ya lo podían hacer antes, pero todavía no habían tomado esta medida. Tenían los medios para hacerlo, pero ahora con las nuevas tecnologías y todo eso, lo tienen ya en bandeja de plata para poder hacerlo cuando quieran. Y vale más ser conscientes de esto, para que si le llega a uno, si le toca a uno, no le pille por lo menos de sorpresa. Que Dios nos asista y la Santísima Virgen nos acompañe.